¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva manualidad para San Valentín. Hoy voy a hacer un osito para meter chocolatinas o bombones, que va a quedar muy chulo y muy original, como todo lo que hago. Así que si queréis saber cómo se hace, seguid mirando. Tengo aquí preparadas las plantillas para que sea mucho más fácil a la hora de hacerlo. Lo que voy a hacer es que aquí abajo en descripción os dejaré el enlace para que os la podáis descargar. Una vez que las tengamos, lo que vamos a hacer es recortarlos. Con ayuda de una tijera la vamos recortando y la vamos a pasar a goma eva. Yo lo voy a hacer en marrón, vosotros lo podéis hacer del color que queráis. La voy a recortar y la vamos a pasar a goma eva. La vez que lo tengamos recortado, también hemos recortado este corazón que lo tenéis marcado en negro, ¿vale? Porque ahí va a ser donde se va a ver la chocolatina. Y ahora para copiarlo en la goma eva, lo que nos vamos a ayudar es con ayuda de un palillo para marcarlo y así no se nos quedará marcadito, pero no se nos ensuciará. Lo voy a marcar y a copiar y lo recorto y ahora lo enseño. Todas las piezas listas, mirad, aquí también le he recortado el corazón. He hecho un corazón, el que te viene en la plantilla es muy chiquitín. Así que yo lo que he hecho ha sido con esta plantilla, lo he calcado y he hecho este corazón, de esta medida. Los pies tampoco te vienen, pero para los pies no es muy complicado. Lo hacéis así, como si fuera una B, y esto lo pegaremos abajo. Y esto es para hacerle un lacito para decorarlo. Le cortamos un rectángulo de goma eva del color que queráis, yo en este caso lo he cogido azul, y una tira finita, y ahora os enseñaré. Y para la cara, como veis, le he hecho lo de la oreja de debajo, en beige, esto también en beige, y luego el otro en negro, y le he puesto dos ojitos de estos saltones en azul. Los podéis poner del color que queráis, o si no tenéis, pues los podéis hacer con un trocito de goma eva blanca, y le ponéis un punto medio negro. Lo voy a pegar y ahora os lo enseño terminado. Para pegarlo es muy fácil. Lo que vamos a hacer es cogemos esto así, y hay que pegarlo así, ¿vale? Que os quede esto, que os sobresalga para afuera, para arriba, ¿vale? Esto lo pegaremos aquí abajo, el corazón se lo pegaré en un bracito, y esto lo pegaré, pegaré todas las piezas de la cara, y pegaré aquí arriba la cara. Y el lazo se lo pegaré aquí en el medio. Y aquí le metemos nuestro bomboncito, que le podéis meter un fleurero rocher, o un bombón que le guste mucho, o caramelo, lo que queráis vosotros. Lo voy a pegar y ahora os lo enseño terminado. Para hacer el lazo lo que vamos a hacer es doblarlo para adentro y para afuera. Lo vamos a enganchar así, y con esta tira que hemos hecho, lo vamos a poner por el medio, lo hagamos por detrás, y recortamos lo que nos sobre, y así obtendremos el lazo. Fácil, bonito y muy sencillo. Y así nos ha quedado el osito terminado. Mirad qué mono con su lacito. El corazón se lo he puesto así, doblando un poquito lo que es el brazo, para que se quede más original. Y nada, ya solo falta meterle el bomboncito, y ya lo tenemos listo. Es un regalo muy cuqui y muy original para esta fecha, para tener un bonito detalle con esa personita tan especial, que seguro que le va a encantar. Si os haya gustado, si es así no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir con vuestros amigos. Y nada, os deseo un feliz día de San Valentín, y hasta el próximo vídeo. Chao.